¡Gracias! Amigos accionados, antes de empezar con la pelea de la noche, bueno, pues todos muy buenos, por cierto, tenemos aquí entre los accionados, quien va por el Campeonato Nacional Super Gallo de Ciudad Obregón, tenemos a Rubén Tamayo, así es, Rubén Canelito Tamayo, para que se pueda pagar, va por el Campeonato Nacional Super Gallo, Rubén Canelito Tamayo. ¿De dónde es el vato? Gracias, gracias Canelito Tamayo, gracias por su visita. Enseguida, la Comisión de Boxx hará un bonito reconocimiento, que dice lo siguiente, la Comisión de Boxx y Lucha Libre de Navajoa, Sonora, otorga el presente reconocimiento a Cayetano Romero Moroyoki, y siendo un ejemplo para la juventud como persona y deportista, siendo un gran estudiante. Firmando Ramón Isaguirro Mela, delegado, Carlos Zapata, secretario. Cayetano Romero Moroyoki. Hace entrega, delegado, Ramón Isaguirro Mela. Tenemos aquí otro bonito reconeciendo también Como uno de los grandes patrocinadores De estas peleas Que se han hecho últimamente Promoción de Rayito IH Comisión de Vox de la Bojoa Otoran el primer reconecimiento A licenciado en Administración de Cazas José Paulino Gómez Ozuna Por ser uno de los fieles patrocinados al boxeo Su apoyo ha sido fundamental Para poder llevar a cabo este deporte Firma señor José Alonso Moreno Parra Y señor Ramón Izaguirre Gormelas Aquí está el licenciado José Paulino Gómez ¡Que se pare! ¡Que se pare! ¡Que se pare los dos! Gracias, gracias a la comisión de Vox Y a la promoción de Rayito A ver si tienen estos bonitos reconocimientos Gracias ¡Que se vaya bien! ¡Que se vaya bien! Tenemos la pelea Dinamita Pura Claro que sí Pactada a 8 rounds En peso Super Welter A la derecha esquina azul Con 71 kilos de peso de Hermosillo Excampeón nacional Excampeón nacional Joel Dinamita Juárez Esquina contraria Esquina roja Peleador navojoense Roberto Hércules Valdés Pactada a 8 rounds En peso Super Welter Referí Nemesio Moreno Tierra 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 la pantalla porque sale Sí, sí Otra vez está acá ¡Vamos! ¡Vamos! Bien perdido ¡Esto payaso! Tila feliz aquí Tila, acá con Canco Contenta Roberto, Hércules Las aves, Roberto, Hércules No hay que llegar El puro 5, espérale El gancho El más largo, dale Los puro 5, espérale Eso, espado, ahí está Todos los brazos desde acá Hasta acá arriba Pa' que te vean Están muy mañonados Hasta acá arriba ¡Buenos, espérale! ¡Buenos, espérale! ¡Le abuelo! ¡Buenos, espérale! Con calma, con calma. 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 ¡Gancho! 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 ¿Y por qué se cayó con el vato? ¿Sabe el fluido? Se quedó doliendo la vato ¿Ese va a comer? Se va a tirar el vato ¡Gancho! 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 ¡No traes condiciones! ¡Gancho! ¡Aquí va a caer llambre! ¡Gancho! 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 ¡Hércules! ¡Arriba. ¡Ya está LLo como! ¡Toma Llevo! ¡Hércules! ¡Bien cerradito! ¡Bien cerradito! ¡Cierro la guardia! ¡No entra nada! ¡Toma a la izquierda nomás! ¡Descerlo! ¡Ya! 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 Preullo a distancia! distancia! distancia distancia espero queぜ Vamos! ah Vámonos, vámonos, vámonos 8 rounds 6 rounds Venga, venga, venga Venga muy duro el cabrón, no levantó ese pichi Venga, venga, venga Venga, 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 venga Esto es el importante marzo Venga, venga Guachá con él Eso es lo que bró el guachá El guachá Alguien en un lado el round levantó, bro. Que canta el mailleto. Que canta el mailleto. Que canta el mailleto del 7 segundos del segundo round por notado técnico, Roberto Valdés. Que canta el mailleto del 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 mailleto Aguero, agujero, agujero, agujero.